Fue inaugurado el primer Centro Scalabrini de Formación para Migrantes de la Casa del Migrante Tijuana, donde toda aquella persona, ya sea que vaya en busca del llamado sueño americano, deportado o retornado de Estados Unidos, pueda capacitarse o certificarse en algún oficio. Estamos siempre haciendo encuestas con los migrantes a ver las necesidades y tratamos de responder. El ideal es que vamos a tener clases algún día aquí, siete días por semana, pero hay que comenzar de una forma chiquitita para que después podamos amplificar los servicios. Este centro de formación especializado en la preparación de migrantes es el primero de su tipo en México y probablemente también en el mundo, auspiciado por la Agencia de la ONU para los Refugiados. Vemos como ACNUR la importancia de brindar posibilidades de integración en México y no solamente el apoyo de paso a las personas, sino que realmente hayan opciones para que las personas puedan decidir de quedarse y que tengan la posibilidad de rehacer su vida. Para rehacer tu vida necesitas, entre otros, un trabajo. Entonces el centro de formación nos parece una opción muy importante. Este lugar ofrecerán en un principio clases de alfabetización y de educación para adultos en primaria, secundaria y preparatoria abierta, inglés, computación, biblia. Posteriormente, conforme se vayan adaptando, incluirán cursos de carpintería, electricidad, plomería, entre otros. Lo que estamos haciendo es esquematizarlos en cursos de tres meses, dos y tres meses. Entonces esperamos que este formato modular nos permita que cumplan la mayor parte de los créditos necesarios para que obtengan sus diplomas. El Centro Escalabrini de Formación para Migrantes, que fue construido por los propios migrantes, se localiza en la calle Ernesto Sarmiento de la colonia Ruiz Cortines. Es de cuatro pisos el espacio que anteriormente era un taller y comenzarán las clases de manera oficial el próximo 17 de mayo. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirradio Informa.